ha sido tú y eres tú señor el que le da el poder a través de tu santo espíritu para que este 25 de marzo nosotros desde ya en la fe damos gracias por esa victoria damos gracias y te la damos señor en sacrificio te la damos en honra y gloria que la dedicamos a ti que todo lo merece en el nombre de dios todopoderoso el creador de los cielos y la tierra y te vas a caer en el nombre de jesucristo de nazil gracias señor por esta victoria porque eres tú el que le levantas la mano a este hombre al hombre te ha levantado la mano del hombre eres tú el que lo tienes victorioso eres tú el que lo tienes como campeón, llévalo como campeón y traigo como campeón para la gloria del pobre, amén chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No wonder Oscar de la Hoya made the flight over this time. He watched it on television. He wanted to see him up close and burn.